y bueno mis amores aquí le voy a grabar solamente un poquito de lo que es la fiesta de cumpleaños de mi hijo y pues aquí mi soto ya está cocinando él es el taquero ¿verdad amor? que rico y ahí está haciendo de ¿de qué papás son esos? de asada y vas a hacer de de pastor también para más contrataciones favor de comunicarse conmigo un pequeño recorrido pues es casi la misma decoración de cuando fue el cumpleaños de mi esposo porque pues como verá yo tengo puro hombre es de que todo es blue, blue, blue miren aquí va a ser la del pastor ay que rico esto es para la fiesta de cumpleaños de mi hijo mis amores aquí solo les grabo un poquito está haciendo ahí de de asada carne de asada y de al pastor cebollitas churritos ahora ya tenemos salsas chips y pues ya saben mi decoración es la misma porque pues yo tengo puro hombre puro varón y todo de azul de blue puro chiludo puro chiludo vive mi marido así de que vamos a comenzar a hacer los saquitos aquí fue el domingo el día de las madres así que fui a dar gracias gracias a mi virgencita de guadalupe a nuestra linda morenita por ser su día tan especial bueno damos gracias todos los días pero este día era un día muy muy especial y miren cuántas flores le lleva a la gente unas rosas tan bonitas feliz día de las madres a todas a todas mis amiguitas también a todos los que van ven este video saludos y un fuerte abrazo bendiciones para todas lindos detallitos de parte de mis hijos mi nieto y mi nuera gracias a mis hijos hermosas flores a mi nuera muchas gracias me encantan las piñitas este fue un regalo de mi nuera muy muy especial muy bonito gracias a mi nieto miren que buena tarjetita otra piñita hay un billetico me encantaron todas las flores y mi esposo me regaló una bicicleta pero esa no se las pude grabar porque todavía no está armada hay que armarla primero así es de que después les subo una fotito de la bicicleta gracias mis amores los quiero mucho mis amigos les comparto mis regalitos y una rosa para cada una de ustedes mis amigas y una rosa y una rosa x en fin Gracias por ver el video.